Nexoplay presenta recomendaciones eSports para tu fin de semana PUBG Continental Series 5 Américas La semana 2 del torneo trae a los equipos de la TAM en la búsqueda de todo Ya no hay márgenes para errores Overwatch League Playoff La Overwatch League vive en su instancia final donde se proclamará un campeón Pero por sobre todo, ¿anunciarán Overwatch 2 en la gran final? Blast Premier Fall Groups Es el último fin de semana y solo falta definir el grupo C Na'Vi, OG, Faze o Complexity solo dos pasarán al evento final Síguenos, comenta y comparte Nexoplay, todos jugamos en serio